y está el joven que va a estrenar apache efe y truque esta belleza con abs y todo estamos todos muy completa para ser una 200 tiene modos de manejo urbano los modos por y modo de rein en cada modo tanto el urbano como el rey limita un poco más la moto algo muy brutal tiene a veces delantero cuenta que arme 2023 pero roja si hay dos cantos y esta rosa está muy bonita esa combinación rojo negro esta combinación está brutal rojo negro como dice aquí detrás de esta puerta comienzan a robar tus sueños te queremos dar muchas felicitaciones y bienvenidos a la familia hay mercancía que está todo y 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 debajo de este sitio no hay mucha cosa, pero entonces lo vas a abrir de aquí para cuando necesite, digamos, hacer una adicción. Este es el filtro de aire. Ajá. El filtro de aire. Es lo que está. La cajita que está ahí. Y el kit de herramientas acá. A ver. Listo. O esta tanga. Y ahorita si podemos acceder. ¿Ya tienes descargada la aplicación? Sí, aquí está descargándola. Listo, tenés que registrarte también, ¿no? Sí, aquí dice. Ah, listo. Vamos a revisar el luz de direccionales que ahorita nos conectamos. Listo. Vamos a revisar el luz de espalda. Esta ya viene, pues ¿no le puedo apagar? Esta no se apaga. Ah, listo. Solamente cuando se cierra el switch. Ah, de resto anda. Esta también. Cuando la moto enciende, siempre va a estar esa. Alta, baja. Y cambia el luz. Bueno, el luz de direccional. Mira, acá está funcionando el lado izquierdo. Sí. Y la derecha, mira atrás. Y ahora también estamos funcionando. ¿Qué es lo que se va? Y estos dos botones. Mira, de este botón vas a cambiar acá el modo de manejo. Vas a cambiar. Modo sport, tiene modo lluvia y modo urbano. Y con este botón de acá vas a rechazar llamadas. Listo. Pues ya cuando te conectes a la aplicación pasa a poder. Pues de acá, rechazar las llamadas o programar mensajes de emergencia. Entonces, con estos botones vamos a navegar acá en el tablero. Entonces, acá vamos a ver revoluciones por minuto, nivel de gasolina, hora, pues, hora, aquí, velocidad, indicador de marcha. Y así de acá vamos a poder cambiar de odómetro a trip, que son las distancias parciales. Mira, a trip 3. Aquí ya vamos a pasar al cronómetro. Aquí vamos a ver lo máximo que se alcanza en velocidad. Entonces, conforme vas andando, vas a ir rompiendo el recto. Listo. Y lo queremos hacer de 0 a 60. Nuevamente presionamos y si dejamos acá presionado en este menú, vamos a entrar al menú de configuración. Configuraciones, configuración de hora y pues la conexión del Bluetooth. Ya metiendo la aplicación, ¿se actualiza el laborito, no? Sí, ya se actualiza. Otra cosa de este tiene para Google, o sea que pongo la dirección y eso me muestran. Sí, pero no es con Google, es con la aplicación. Ah, es con la aplicación. Antes de la aplicación vas a programar la ruta y ya aquí te va a indicar más o menos cómo es por dónde vende girar. Listo. Si quieres nos conectamos y una vez. Escanea lo de nuevo, donde dice escanea. ¿A qué? Sí, donde dice escanea. Creo que le muestra un código, le gusta un código. Ya, selecciona esa. Ya, ahorita así. Ajá. Entonces ahí dale de vincular. Vincular. Y ingresa este código. 43. 43. 69. 69. 62. Vale. Y saber que un gran ya se actualizó. Ahí ver todo el nombre. Listo. Ahí puedes ver las llamadas entrantes, notificaciones. ahí en el celular te va a indicar ubicar gasolinera y puedes programar la ruta también a una estación de servicio o cualquier otra ruta que vayas a hacer ya como te digo vas a rechazar más vas a programar mensajes de emergencia o vas a programar un mensaje de rechazo listo sería básicamente todo les voy a enviar el manual de garantías para que tengan presente la garantía de la moto listo pues entonces la primera también se te da los 500 la segunda la moto igualmente te va a indicar la moto te va a indicar cuando tendrás que llevarlo a la prensa este ABS quiere decir ya cuando empieces a andar ya se va a apagar no, ni nada de eso ni reserva ni nada así que no tiene ni reserva ni nada porque es una inyección ahí está el manual esto es un pdf listo, yo me llego y ahí pues lo vas a leer la garantía son dos años o 24 mil kilómetros lo que suceda primero mis revisiones son 5 primera a los 500 y adelante cada 5 vale o sea, el cambio de aceites cada no, las revisiones el aceite de 2.500 kilómetros listo 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 a vivo vale, pues monté, monté anto tío sí no tiene mucho torque sí vale estreando fi 're , así todo sé ¡Aleluya!